Espíritu Santo Y llena mi vida ahora Espíritu Santo Y llena mi vida ahora 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 Y así, y así, así se alaba Dios Y así, y así, y así se alaba Dios Y así, y así, así se alaba Dios Y así, y así, así se alaba Dios Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Al Espíritu de Dios Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Al Espíritu de Dios David danzaba Y el arpa tocaba David danzaba Y el arpa tocaba Y el Espíritu de Dios Se manifestaba Y el Espíritu de Dios Se manifestaba Y danza, y danza Y danza como David Y danza, y danza Y danza como David Solo para él Solo para él Solo para él Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad, pueblo dale la libertad Solo para él, solo para él, solo para él Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Espíritu Santo, ven y llena mi vida hoy Espíritu Santo, ven y llena mi vida hoy Y llena mi vida hoy Espíritu Santo, ven y llena mi vida hoy Y llena mi vida hoy Espíritu Santo, ven y llena mi vida hoy Espíritu Santo, ven y llena mi vida hoy 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 Y así, y así, así se alaba Dios Y así, y así, así, así se alaba Dios Y así, y así, así, así se alaba Dios Solo dale la libertad, solo dale la libertad, solo dale la libertad al Espíritu de Dios David danzaba y el arpa tocaba, David danzaba y el arpa tocaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba, y el Espíritu de Dios se manifestaba Y danza, y danza, y danza como David, solo para él Solo para él, solo para él, solo para él, solo para él, solo para él Pueblo dale la libertad, pueblo dale la libertad, pueblo dale la libertad Solo para él, solo para él, solo para él, solo para él, solo para él Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Ayer un buen amigo, mi amado Salvador Contaré lo que han hecho para mí Hallándome perdido, el digno pecador Me salvó y hoy me guarda para ti Me salva del pecado, me guarda de soltar Promete estar conmigo hasta el fin Aleluya, Él consuela mi tristeza Me quita todo pa' Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Gracias Señor Gloria a Dios Jesús jamás me falta, jamás me dejará Es mi fuerte y poderoso protector Del mundo me separo y de la vanidad Para consagrar mi vida al Señor Si el mundo me persigue Si sufro tentación Confiando en Cristo puedo resistir Aleluya, la victoria me asegura Y elevo mi canción Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Gloria a Dios Yo sé que Jesucristo Muy pronto volverá Y entre tanto me prepara un hogar En la casa de mi padre En la casa de mi padre Mansión de luz y paz Do el creyente fiel con él a demorar Llegando a la gloria Ningún pesar tendré Contemplaré su rostro siempre allí Aleluya con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Dice Aleluya Llegando a la gloria Ningún pesar Ningún pesar Ningún pesar tendré Contemplaré su rostro siempre allí Aleluya con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Dice Vámonos Nos gozaremos en la presencia de Jesús Más allá del cielo azul Glorio a Dios Más allá del cielo azul Dice Más allá del cielo azul En la��릴 Continuario Tu T Yo De hecho Losisko ¡Gracias! Y no hay día que no me goce, señor Hay fuego en mi corazón Que se escuche hasta el cielo Pa' que lo goce, mi hermano Yo me gozo lunes, yo me gozo martes Yo me gozo miércoles Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes Sábado también Al llegar domingo sigo conmigo ¿Soy sabes por qué? Es que tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en él El Cristo mío puede más que el diablo Puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo Ven a Jesucristo y serás feliz El Cristo mío puede más que el diablo Puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo Ven a Jesucristo y serás feliz Yo me gozo lunes, yo me gozo martes Yo me gozo miércoles Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes Sábado también Al llegar domingo sigo conmigo ¿Soy sabes por qué? Es que tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en él El Cristo mío puede más que el diablo Puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo Ven a Jesucristo y serás feliz El Cristo mío puede más que el diablo El Cristo mío puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo Ven a Jesucristo y serás feliz Yo vine a alabarte Señor Yo no sé lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Jehová está en su templo Alaba el hermano Que solo él es el que vive Que se escucha hasta el cielo Pa' que lo goce mi hermano Jehová está en su templo Alábale que él vive Jehová está en su templo Alábale que él vive Alábale, alábale, alábale que él vive Alábale, alábale, alábale que él vive Jehová está en su templo Alábale que él vive Jehová está en su templo Alábale que el vive Pero quien es el que vive Cristo es el que vive Pero quien es el que salva Alábale, alábale, alábale que el vive Alábale, alábale, alábale que el vive Yo te alabo Señor Con todo mi corazón Siento gozo En mi alma Padre Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Si me falta la voz Yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos Yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo le alabo con el alma Y si me faltan el alma Es que ya me fui con él 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 Hay una palabra Señor Hay una palabra muy clara en mi corazón Que sin santidad Nadie te podrá ver Padre Sin santidad Nadie verá al Señor Sin santidad Nadie verá al Señor Pero yo sé Pero yo sé Que le veré Y con su espíritu Me santificaré Pero yo sé Pero yo sé Que le veré Y con su espíritu Me santificaré Sin santidad Nadie verá al Señor Sin santidad Nadie verá al Señor Pero yo sé Que le veré Y con su espíritu Me santificaré Pero yo sé Que le veré Y con su espíritu Me santificaré Ya no me siento solo padre porque tú estás a mi lado Y aunque ande en valle de sombra de muerte Tu escudo protege mi vida Ya no me siento solo, solo, solo Ya no me siento solo, solo, solo Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior y me defenderá Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior y me defenderá Ya no me siento solo, solo, solo Ya no me siento solo, solo, solo Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior y me defenderá Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior y me defenderá Gracias señor Me gozo en tu presencia padre Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso lo dijo el señor Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso lo dijo el señor Tú le dirías a las montañas Muévanse, muévanse Tú le dirías a las montañas Muévanse, muévanse Y las montañas se moverán Se moverán, se moverán Y las montañas se moverán Se moverán, se moverán En el Salmo 22 La Biblia lo testifica En el Salmo 22 La Biblia lo testifica Que el hábito la alabanza En el Salmo 22 Con la sombra de Pedro Los enfermos se sanaban Con la sombra de Pedro Los enfermos se sanaban No era la sombra Ni tampoco Pedro No era la sombra Ni tampoco Pedro Era porque Pedro Tenía el espíritu de Nazareno Era porque Pedro Tenía el espíritu de Nazareno Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno Nazareno Jehová le dijo a Moisés Que allá arriba de los cielos Que allá arriba de los cielos Ese fuego en el altar Hay que mantenerlo ardiendo Ese fuego en el altar Hay que mantenerlo ardiendo Echándole lejos Echándole leña Y si le alabas Y si le alabas Si le alabamos Nos gozamos Si le alabamos Si le alabamos Si le alabamos Si le alabamos Si tuviera fe Como un granito de mostaza Eso lo dijo el Señor Si tuvieras fe Como un granito de mostaza Eso lo dijo el Señor Tú le dirías a las montañas Muévanse, muévanse Tú le dirías a las montañas Muévanse, muévanse Y las montañas se moverán Se moverán, se moverán Y las montañas se moverán Se moverán, se moverán En el Salmo 22 La Biblia lo testifica En el Salmo 22 La Biblia lo testifica Que él habita en la alabanza En la alabanza y la habita Que él habita en la alabanza En la alabanza y la habita Y si le alabas 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 ¿A dónde están los que tienen fe? Juntos digamos así Con la sombra de Pedro Los enfermos se sanaban Con la sombra de Pedro Los enfermos se sanaban No era la sombra Ni tampoco Pedro No era la sombra Ni tampoco Pedro Era porque Pedro Tenía el espíritu de Nazareno Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno Jehová le dijo a Moisés Que allá arriba de los cielos Jehová le dijo a Moisés Que allá arriba de los cielos Ese fuego en el altar Hay que mantenerlo ardiendo Ese fuego en el altar Hay que mantenerlo ardiendo Echándole leña al fuego Hay que mantenerlo ardiendo Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego Hay que mantenerlo ardiendo Y si le alabas, te gozas Si le alabamos, nosotros amos ¡Suscríbete al canal! Y era una escalera la que Jacob veía, ángel le bajaba, ángel le subía, ángel le bajaba, ángel le subía. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios. La que Jacob veía, y era una escalera la que Jacob veía, ángel le bajaba, ángel le subía, ángel le bajaba, ángel le subía. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía. Y era una escalera la que Jacob veía, ángel le bajaba, ángel le subía. Ángel le bajaba, ángel le subía, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía. Y era una escalera la que Jacob veía, ángel le bajaba, ángel le subía, ángel le bajaba, ángel le subía. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía. Y ve, sí, cosas de iglesia, sólo en Cristo hay salvación. Y era una escalera la que Jacob venía Ángeles bajaban, ángeles subían Ángeles bajaban, ángeles subían Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Y era una escalera Ángeles bajaban, ángeles subían Ángeles bajaban Ángeles subían Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Y era una escalera la que Jacob veía Y era una escalera la que Jacob veía Ángeles bajaban, ángeles subían Ángeles bajaban, ángeles subían Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía La que Jacob veía Y era la gloria de Dios Yo edifiqué Yo edifiqué una casa Sobre la roca edifiqué Y era Cristo la roca Y era Cristo la roca Sobre la cual yo edifiqué Yo edifiqué una casa Yo edifiqué una casa Sobre la roca edifiqué Y era Cristo la roca Y era Cristo la roca Sobre la cual yo edifiqué Era Cristo la roca edifiqué Y esa casa no se cae Porque está sobre la roca Y esa casa no se cae Porque está sobre la roca Pasea de Nazaret Pasea de Nazaret Y esa casa no se cae porque está sobre la roca Y esa casa no se cae porque está sobre la roca Paseate Nazaret, no Nazaret, no paseate Yo no sé lo que tú has pedido pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has pedido pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios El Cristo que se alaba aquí, es un Cristo vivo El Cristo que se alaba aquí, es un Cristo vivo Aunque no lo vemos, pero lo sentimos Aunque no lo vemos, pero lo sentimos Paseate Nazaret, no Nazaret, no paseate 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 Yo no sé lo que tú has pedido pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Yo edifiqué una casa, yo edifiqué una casa Sobre la roca edifiqué Y era Cristo la roca, y era Cristo la roca Sobre la cual yo edifiqué Y esa casa no se cae, porque está sobre la roca Y esa casa no se cae, porque está sobre la roca Paseate Nazaret, no Nazaret, no paseate Paseate Nazaret, no Nazaret, no paseate Paseate Nazaret, no Nazaret, no paseate Yo no sé lo que tú has pedido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has pedido, pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Gracias por ver el video 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 Libre Gracias por ver el video Gracias por ver el video Música 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 Voy a seguir cantando hasta que venga el rey Voy a seguir cantando al Señor Tus manos Señor, retiende a tu pueblo Tus manos Señor, de amor y santidad Tus manos Señor, retiende a tu pueblo Tus manos Señor, de amor y santidad Voy a seguir orando hasta que venga el rey Voy a seguir orando al Señor Voy a seguir orando hasta que venga el rey Voy a seguir orando al Señor Tus manos Señor, de amor y santidad Extiende a tu pueblo Tus manos Señor, de amor y santidad Tus manos Señor, extiende a tu pueblo Tus manos Señor, de amor y santidad Ropa blanca vestiré en casa de mi Dios En casa de mi Dios, en casa de mi Dios En casa de mi Dios, ropa blanca vestiré En casa de mi Dios, que feliz seré Tus manos Señor, extiende a tu pueblo Tus manos Señor, de amor y santidad Tus manos Señor, extiende a tu pueblo Tus manos Señor, de amor y santidad Voy a seguir orando hasta que venga el rey Voy a seguir orando hasta que venga el rey Voy a seguir orando hasta que venga el rey Voy a seguir orando hasta que venga el rey Voy a seguir orando hasta que venga el rey Voy a seguir orando hasta que venga el rey Voy a seguir orando hasta que venga el rey Voy a seguir orando hasta que venga el rey Tus manos Señor, de amor y santidad 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 Voy a seguir orando hasta que venga el rey Voy a seguir orando al señor Voy a seguir orando hasta que venga el rey Voy a seguir orando al señor Tus manos señor extiende a tu pueblo Tus manos señor de amor y santidad Tus manos señor extiende a tu pueblo Tus manos señor de amor y santidad Ropa blanca vestiré en casa de mi Dios En casa de mi Dios En casa de mi Dios Ropa blanca vestiré en casa de mi Dios Que feliz seré Tus manos señor extiende a tu pueblo Tus manos señor de amor y santidad Tus manos señor extiende a tu pueblo Tus manos señor de amor y santidad Un arpa tocaré en casa de mi Dios En casa de mi Dios En casa de mi Dios Un arpa tocaré en casa de mi Dios Que feliz seré Tus manos señor extiende a tu pueblo Tus manos señor de amor y santidad Tus manos señor extiende a tu pueblo Tus manos señor extiende a tu pueblo Tus manos señor extiende a tu pueblo Para ser feliz necesito de ti Tus manos señor extiende a tu pueblo No hay bien fuera de ti Para mi alma Porque el corazón del hombre Solo encuentra alivio en su creador Amo a Jehová con toda el alma Yo caminaré Por donde diga él En el mundo no hay Nada que pueda llenar Mi pobre corazón Mi pobre corazón Como aquella flor Necesita la lluvia Como el pobre pez Se muere sin sumar Se muere sin sumar Así mi pobre ser Se muere de dolor Si le falta tu amor Si le falta tu amor Tu dulce amor Necesito yo De tu presencia De tu presencia Para ser feliz Para ser feliz Necesito de ti Necesito de ti No hay bien fuera de ti Para mi alma Para mi alma Porque el corazón del hombre Solo encuentra alivio En su creador Amo a Jehová Con toda el alma Yo caminaré Por donde diga él En el mundo no hay Nada que pueda llenar Mi pobre corazón Como aquella flor Necesita la lluvia Como el pobre pez Se muere sin sumar Así mi pobre ser Se muere de dolor Si le falta tu amor Tu dulce amor Amo a Jehová Amo a Jehová Con toda el alma Yo caminaré Yo caminaré Por donde diga él En el mundo no hay Nada que pueda llenar Mi pobre corazón Como aquella flor Como aquella flor Necesita la lluvia Como aquella flor Necesita la lluvia Como aquella flor Si le falta tu amor Si le falta tu amor Tu dulce amor Amo a Jehová 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 Para remisión de todos sus pecados Y les bautizaba para arrepentimiento Para remisión de todos sus pecados Es la voz que clama en el desierto Apareja del camino del Señor Y también entre esas sus perejas Predicaba San Juan y el desierto Y le bautizaba para arrepentimiento Para remisión de todos sus pecados Y le bautizaba para arrepentimiento Para remisión de todos sus pecados Aquel fuego que cayó a ciento veinte una vez Aquel fuego que cayó a ciento veinte una vez Me hizo pentecostés de la cabeza a los pies Me hizo pentecostés de la cabeza a los pies Nadie lo podrá pagar Estar encendido Nadie lo podrá pagar Estar encendido Estar encendido Estar encendido Estar encendido Estar encendido Nadie lo podrá pagar Aquel fuego que cayó a ciento veinte una vez Aquel fuego que cayó a ciento veinte una vez Me hizo pentecostés de la cabeza a los pies Me hizo pentecostés de la cabeza a los pies Nadie lo podrá pagar Estar encendido Nadie lo podrá pagar Estar encendido Estar encendido Estar encendido Estar encendido Nadie lo podrá pagar Estar encendido Estar encendido Estar encendido Nadie lo podrá pagar Jesucristo viene pronto y pronto lo llevará Jesucristo viene pronto y pronto lo llevará El que no esté preparado a su fin se quedará Los que guardan su palabra derechito al cielo van Los que niegan su palabra en el infierno llorarán Los que niegan su palabra en el infierno llorarán Y a su nombre gloria Y a su nombre gloria Cuando alabo al Señor grandes cosas se siente Cuando alabo al Señor el Espíritu se siente Cuando alabo al Señor mi vida entera te goza Cuando alabo al Señor suceden cosas hermosas Me dan ganas de brincar, me dan ganas de gritar Y mi corazón se alegra al hacer su voluntad Cuando alabo al Señor grandes cosas suceden Cuando alabo al Señor el Espíritu se siente Y cuando alabo al Señor mi vida entera te goza Cuando alabo al Señor te doy cosas hermosas Me dan ganas de brincar, me dan ganas de gritar Y mi corazón se alegra al hacer su voluntad Me dan ganas de brincar, me dan ganas de gritar Y mi corazón se alegra al hacer su voluntad El amor es maravilloso, el amor es tan sagrado Creado por mi Dios, el amor es tan sagrado Creado por mi Dios, el amor no tiene envidia El amor lo sufre todo, el amor perdona todo El amor todo lo espera, el amor nunca se olvida El amor nunca traiciona, el amor nunca se acaba Ni guardarrencor, el amor no tiene envidia El amor lo sufre todo, el amor perdona todo El amor todo lo espera, el amor nunca se olvida El amor nunca traiciona, el amor nunca se acaba Ni guardarrencor, el amor, el amor lo perdona todo El amor, el amor no guardarrencor El amor no guardarrencor, el amor no tiene envidia El amor no tiene envidia Ya llegará que nos vayamos al cielo Ya llegará que nos vayamos al cielo Y a gozar con mi Cristo nos iremos Y a gozar con mi Cristo nos iremos Ya llegará que nos vayamos al cielo Ya llegará que nos vayamos al cielo Y a gozar con mi Cristo nos iremos Y a gozar con mi Cristo nos iremos Y a gozar con mi Cristo nos iremos al cielo ¡Aleluya, gloria a Dios! ¡Aleluya, gloria a Dios! ¡Aleluya, gloria a Dios! Oye, mira, qué hermosa la vida Vida dando... Vida que hermosa... Vida que era el Salvador Jesús Vida que Cristo nos iremos a... No se compra, no, 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 no se vende, no, no Es gratis que Cristo la da No se compra, no, no, no se vende, no, no, es gratis que Cristo la da Oye, mira, hermosa la vida, vida que da el Salvador Jesús, vida que Cristo nos da No se compra, no, no, no se vende, no, no, es gratis que Cristo la da No se compra, no, no, no se vende, no, no, es gratis que Cristo la da Un día me moriré, pero yo viviré Un día me moriré, pero yo viviré En el cielo junto a Dios por siempre estaré En el cielo en la gran Jerusalén En el cielo junto a Dios por siempre estaré En el cielo en la gran Jerusalén En el cielo junto a Dios por siempre estaré Aún la fiesta alegre fiesta del Señor me invitan a asistir y con mucho digo sí Pero en aquel momento a lo hermoso que llegó Yendo de su espíritu al pueblo del Señor No pudimos resistirlo, la candela se prendió Y que empezamos todos con las manos a aplaudir No pudimos resistirlo, la candela se prendió Y que empezamos todos con las manos a aplaudir Que fue el gusto tan quemante que me quema el corazón Que me llena de alegría cuando al agua mi Señor Que fue el gusto tan quemante que me quema el corazón Que me llena de alegría cuando al agua mi Señor Aún la fiesta alegre fiesta del Señor me invitan a asistir y con mucho digo sí Pero en aquel momento a lo hermoso que llegó Yendo de su espíritu al pueblo del Señor No pudimos resistirlo, la candela se prendió Y que empezamos todos con las manos a aplaudir No pudimos resistirlo, la candela se prendió Y que empezamos todos con las manos a aplaudir Que fue el gusto tan quemante que me quema el corazón Que me llena de alegría cuando al agua mi Señor Que fue el gusto tan quemante que me quema el corazón Y me llena de alegría cuando al agua mi Señor En la casa de Judá hay alegría En la casa de Judá hay armonía En la casa de Judá se siente el gozo En la casa de Judá está el poderoso En la casa de Judá hay alegría en la casa de Judá Hay armonía en la casa de Judá Se siente el gozo en la casa de Judá Es el gozo en la casa de Judá hay alegría en la casa de Judá Saca tu pandero y llénate Saca tu pandero y gózate Saca tu pandero y alábalo Saca tu pandero y adóralo Saca tu pandero y suénalo Saca tu pandero y alábalo Saca tu pandero y gánzale Saca tu pandero y gánzale Saca tu pandero y llénate Saca tu pandero y gózate Saca tu pandero y alábalo Saca tu pandero y adóralo Saca tu pandero y suénalo Saca tu pandero y alábalo 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 Trayendo el hombre sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron un puto de bendición Trayendo el hombre sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron un puto de bendición ¡Suscríbete al canal! Los que con lágrimas andaron, con regocijo segarán Los que con lágrimas regaron, hermosa planta crecerán Los que con lágrimas andaron, con regocijo segarán Los que con lágrimas regaron, hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán Llorando irán pero feliz se volverán Trayendo el hombre con sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Trayendo el hombre con sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición No se perdieron las semillas No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Los que con lágrimas andaron con regocijos segarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Los que con lágrimas sebraron con regocijos segarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán pero feliz se volverán Trayendo el hombre con sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Trayendo el hombre con sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Música 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 Los que con lágrimas andaron con regocijos segarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Los que con lágrimas sebraron con regocijos segarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán, llorando irán pero feliz se volverán Trayendo el hombre con sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Trayendo el hombre con sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Música 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 Andando irán, llorando irán, llorando irán pero feliz se volverán Trayendo el hombre con sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Trayendo el hombre con sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Música 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 Música